El escritor Fernando del Paso llega a los 82 años con una vitalidad de creador en efervescencia, como lo ha demostrado en su legado literario, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, obras con las que edifica una conciencia nacional que contribuye a la transformación del país. Así lo señaló el catedrático e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, Diego Alcázar, al hablar de la obra del escritor nacido en la Ciudad de México el primero de abril de 1935. De las eternas recurrencias de Fernando del Paso, hacer notar que México a través de su historia ha sido un país rico y al mismo tiempo un país pobre, en muchos sentidos, en el económico, en el político. Representa esta búsqueda de Fernando del Paso de descifrar, de desvelar algunos de los elementos, digamos, oscuros, trágicos de la historia mexicana. En entrevista con Otimex, dijo que el trabajo del también ensayista, poeta, diplomático y periodista está confeccionado a partir de profundas investigaciones y análisis coronadas de una prosa brillante y poética. Le interesa el conflicto ferrocarrilero de mediados de los 50, le interesa el conflicto estudiantil del 68 y le interesa también la intervención francesa del segundo imperio, el de Maximiliano. Entonces, quiere ofrecer su versión, como muchos otros, pero no nada más novela, una historia que puede funcionar como libro, como, digamos, como éxito de ventas, ¿no? Como sucede actualmente, sino que da una posibilidad que es lo que ofrece la literatura, de lo que pudo hacer. El ganador del Premio Cervantes, el más importante de las letras castellanas, comenzó a trabajar como escritor de textos publicitarios para después, en 1966, publicar su primer novela, José Trigo. Es una proeza lingüística, la prosa de Fernando del Paso, y también que aparece en su poesía. Si uno asume también que está dispuesto a aprender muchas cosas, muchas palabras, muchas formas de decir, uno puede seguir realmente la narrativa de Fernando del Paso, y que es una verdadera maravilla estar preparados para el asombro en cada página. Fernando del Paso ha incursionado en el dibujo y la pintura, pero su pericia en el arte de la escritura lo ha convertido en un escritor de talento mundial. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.